¿Acaso Iron Man tiene bellos púbicos de metal? ¡Cállate! Espérenos para más escenas de sexo sin sentido en Game of Thrones después de estos comerciales. ¡Demonios! Sí, solo mostraron un lado de sus boobies. ¡Oh, Dios mío! ¡Un nuevo Superman! En la última película rehecha de Superman, este apestó a trasero, pero de igual manera hizo un montón de dinero. Y ahora, tenemos al nuevo Superman de esta generación. ¡Protagonizada por Michael Moore como Superman! Me tiro a Louisa Lane con mi superpen... ¡Ella me la pone super dura igual que Kriptonita! ¡Ups! Espoileamos el final. ¡Jódense! ¡Eso nunca pasó! ¡Superman nunca tuvo sexo en los cómics! ¡Jódete, Stanley! Del escritor de 12 años de esclavitud, te traemos una nueva saga de Batman. ¡Oh, Dios! ¡Escuchaste eso! ¡Un nuevo Batman! ¡Batman está de regreso! ¡Y ahora él es negro! ¡El realmente de verdad caballero oscuro! ¡Eso no tiene sentido! ¡Batman nunca fue... ¡Y no te puedes quejar de que Batman es negro! ¡Porque eso te convertirá en racista! ¡Oh! ¡No me importa! ¿Te gusta Star Wars? ¡Sí! ¿Quieres más Star Wars? ¡A 10! ¡Se viene este verano del creador de Pequeñas Mentirosas! ¡Star Wars Episodio 7! ¡Hurra! Protagonizado por el tierno miembro de Panic at Disco, Brandon Urie como Luke Skywalker. ¡Eso no tiene sentido! ¡Luke nunca cantó en las películas, en los cómics, en los videojuegos o en cualquier fanfiction exótico! ¡Jódete, Stan Lee! Disney de verdad tiene unas mierdas de ideas y por eso rehizo Frozen. ¿Es esa la que todos querían hacer un muñeco? De la escritora del mundialmente conocido bestseller 50 sombras de Grey. No tengo idea de cómo sentirme con esto. Espero que ella se aloque con el muñeco. ¡Jódete, Stan Lee! Una araña radioactiva muerde a Spider-Man justo en su pene. ¡Jódete! ¡Otra película de Transformers! ¿Tú? ¡Tú hiciste en el juego, la película! ¡Stan! ¡Sí, Bushimi, como Harry Potter! ¡Li! Espera, me di cuenta de que Stan Lee no tuvo nada que ver con ninguna de estas películas. ¡Aún así arruinó Hulk! ¡Sí! ¡Jódete, Stan Lee! Del productor ejecutivo, Michael Bay. Zippy, Michael Bay, el genio que arruinó Transformers. ¡Cuatro veces! ¡Viene con las tortugas, ninjas adolescentes! ¡El reinicio por Michael Bay! ¡Jódete, Stan! ¿Qué? Michael Bay en serio va a hacer una película de esto, ¿verdad? No es parte de la broma, ¿sí? Gracias por arruinarnos la puta niñez, Michael Bay. Este video es traído a ustedes por Salven Nuestra Niñez, por la Fundación Michael Bay. Por favor, detengan esa mierda. Para ver escenas eliminadas y bloopers de este sexy video, haz clic en el video de la izquierdita. Bueno, cuando hice esa escena, se me secaron las bolas. Y no olviden mirarte de PorfinFastGuy, que regresa con una nueva temporada a nuestro canal de cartoons, que está jodidamente genial. Y no olviden clicar el botón de suscripción, porque... Star Wars, Star Trek... Si tuviera un hijo, le pondría botón de suscripción. ¡Es un chiste! ¡Suscríbete al canal!